¿Qué hubo, papi? Venía a decirte que... ¿Cuánto necesitas? Cinco mil pesos. Fíjate que mañana voy a dar un té para mis amigos. ¿Y tú crees que con cinco mil pesos te alcanzará para tomar un té? Si no me alcanza, te pediré más. De modo que te casas el sábado, ¿verdad, hijo? Ya lo sabías. Sí, pero fue por pura casualidad, no te asustes. Hace unos días me enteré leyendo los periódicos. Toma. Hasta luego, papi. Hasta luego, hija. Papi, me dijo Marta que estabas aquí y yo quería decirte, pues... ¿Cuánto necesitas? Nada más seis mil, papá. ¿Nada más? Para la compostura del auto. Pues si apenas te lo compré hace un mes. Pero lo choqué el viernes, ¿qué no lo sabías? ¿El viernes? Tú antes siempre lo chocabas los domingos. ¿Qué quieres, papá? La de malas. Se me atravesó el viernes. Pues sí. Toma, hija. Tú nada más. Gracias, papito. ¿Vienes a cenar, papá? Ya todos han de estar en la mesa. No, Luisita, gracias. Ya ordené que me sirvieran aquí. ¿Pero por qué? Aquí me siento menos solo. No te entiendo, papá. No, claro no. Anda, hija. Ve. Siempre le hice su solapa volada a Misacris. Así agarra más estilo, más cuerpo, ¿verdad? Miren nomás, de adelante le queda que ni pintado. ¿No se le hace que es más largo de adelante que de atrás? Así se lleva. Ah, es la moda. No, digo, así se lleva menos tela. Y total, si lo siento, está muy largo de adelante. Nomás échese para atrás y se nivele el traje. Entonces, ¿usted cree que se ve bien? Pues se ve bien que no es de usted, pero de cualquier manera le abriga, ¿verdad? ¿Y en cuánto me va a salir el arreglo este? Mire, nomás que alcance usted el campeonato de peso, Walter, y luego ajustamos cuentas, Misacris. ¿Usted cree que yo pueda llegar a campeón? Pues si hace caso, mis consejos sí, que para eso soy su mánager. Yo tengo mucha fe. Sí, pero si el otro tiene mucho punch, me lo acuesta usted. Por eso póngase abusado y recuerde que mañana temprano tenemos entrenamiento. No se preocupe. Nomás atiendo el rosario de ánimas y me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches y que sueñe con los angelitos. ¿Usted cree que ese sonso llegue campeón de Capolina? ¿De dónde? Pero por lo menos nos aguanta el tres round y nosotros agarramos nuestros fierritos. Qué buena falta nos hace. Le van frijolitos importados del Japón, le van a saber a Chopsui. Mastique bien el lonche. Luego le va a estar a dar colitis y empezamos con dificultades. Mire, la mi Capulina, ya tenés de filo, ¿eh? Pa' que rindan un poco. ¡Entrele, mi reverendo! Buenas noches, hijo. Buenas noches, padrecito. No te molestes. Pero tome asiento. Gracias. Ay, veo que no escogí bien la hora. ¿Por qué, padre? Te encuentro comiendo y... Y no es muy frecuente en estos barrios encontrar a la gente comiendo. Tiene usted razón, padre. ¿Usted gusta? No, hijo, no. Mi estómago ya no soporta nada. Mira, esta úlcera me va a dejar en los puros huesos. Ay, padre, no hable usted de huesos delante de Capulina porque le tira la mordida. Bueno, y dime, ¿sacaste algún provecho de mi sotana? Como no, padre, baste a ver. La parte de arriba tuve que recortársela de plano porque ya se le notaba mucho lo deshilachado. En cambio, la parte de abajo... ¿Quedó mejor? Esa quedó peor, padre. Pues si ya eran los puros flejos, parecía mantón de manila. Tuve que hacerle una entrerreja y luego ponerle un parche atrás para reforzarla. ¿Y tú crees que aguante? Pues eso ya depende de la forma que usted se siente. Porque el parche no va cocido. Ah, no va cocido. Ah, no. Va pespunteado agarrándole entre dos. ¿Cuál entre dos? Pues entre dos agujeros que tenía, que ella no se acuerda, padre. Sí, hijo, sí. Bien, ¿y cuánto te debo? Ni un centavo, padrecito. Estamos a mano. Yo le remiendo la sotana y usted me remiende el alma cada vez que se me ofrece. Voy a envolverla, ¿eh? Sí. ¿Y cómo anda la chamba, padre? Eh, nunca falta el que hacer. Y ahora con esto de que me anda solzacando al sacristán... ¿Que yo lo ando solzacando? Sí, no te hagas el desentendido. Que con el cuento de que puede llegar a campeón de boxeo... ...lo estás alejando de su fe y de su vocación. Pero si no es cuento, padre, pues a lo mejor se le hace. Es medio menso, pero pues el muchacho es musculoso. Y además yo no veo que haya nada de malo. ¿Qué quieres que te diga? Pero un muchacho con tanta vocación y con una fe tan firme... Pero pues eso no se lo va a quitar nadie. ¿Quién sabe? Pero eso de pegarle al prójimo... Ay, pues no sea usted tan optimista, porque a lo mejor el prójimo le pega a él. En fin, resignación y a ver qué pasa. Bueno, hijo, hasta mañana y que Dios te ayude. Y que a usted no la abandone, padre. ¿Cabulina? ¿Cabulina? Ahora vamos a ver a Lita. ¿Qué le parece si Lita es su dueña, eh? Pues deme una ayudadita que en esas agencias ando. Tiene algo de malo que trate de evitar que se cierra el dispensario. Pero ya viste cómo el doctor Dávalos, apenas le cortaron el suicidio, abandonó el puesto. Razón de más para que yo me quede. Entonces, ¿por qué no dejas que don Simón te ayude? Ya le debes no sé cuántos meses de renta del cuarto y del local del dispensario. Y nunca te ha molestado. Ya veré cómo le hago para pagarle. Pero qué necesidad tienes tú de estar pasando trabajos. Si le haces caso a don Simón, ya no tienes que preocuparte por nada. Mañana tengo que verlo. ¿No quieres que le diga algo? Que no se moleste más mandándola con esta clase de recaditos. Ay, hija, si yo lo hacía por ti, total a mí ni me va ni me viene. Ay, pero si yo tuviera tu edad y, bueno, todo eso que a ti te sobra. Eso sí va a ser difícil para que vea. ¿Se puede? ¿Cómo no? Pásele. Buenas noches, Lita. Buenas noches. ¿Qué hago la capulina? ¿Cómo le va, doña Pelos? A mí llámeme por mi nombre, descarado. No, pues si la llamo por su nombre, entonces sí que se me ve enojar. Pelado. Algún día tendrá que arrepentirse por andarse metiendo donde no lo llaman. Eso será algún día, pero usted se mete a diario. Después hablamos, Lita. Vieja chismosa. Ya no hallaba el modo de que se fuera. Lo de siempre. Creen que porque uno está así, se creen con derecho como quien dice. ¿Por qué don Simón no me hace proposiciones a mí? Es muy distinto. Usted es hombre. De eso puede usted estar segura. Por eso usted aguántese firme, que mientras yo viva, nos aguantamos los dos. ¿Y cómo ha leído con el nuevo trabajo ese de que me habló? Pues no puedo quejarme. Así de bueno es. No digo que no puedo quejarme, porque si me quejo me corren. Ahora que como digo una cosa, pues también digo la otra, ¿verdad? Desde el punto de vista de experiencia mundióloga, pues me sirve mucho. Ya lo creo. Se codea usted con la creminata. No, codearme con el lechero, pues no tendría gracia. No, me codeo así con el club de los 300, con gente popó. Cómo lo envidio. Son gentes tan distintas de nosotros. Ni se crea. Lo que pasa es de que por fuera son de mejor ver, pero por dentro ya quisieran. No le hace. Poder vestir bien quiere decir mucho, sobre todo para la mujer. Pues no se lo desniego. Por ejemplo, hay que me tocó ir al hipódromo. En las carreras, ¿verdad? Vi una mujer que bárbara, con un vestido de tisula me, color entre azul tirando a mango. Pero qué descarada. Fíjese nomás, con un descote hasta la cintura que dejaba el descubierto. Dos piedrotas de esmeraldas montadas en un pentantife que valían por lo menos como no sé cuánto. Sí, las hay con suerte. Pues todo depende a lo que usted le llame suerte. Porque no cree usted que esa clase de joyas las consiguen así nomás, ¿no? Ellas tienen que poner algo de su parte. Y a veces ponen todo. Yo no desearía tanto. Ni yo se lo aconsejaría, Lita. Yo solo quisiera conseguir con qué poder vivir decentemente. Y seguir siendo útil. ¿Y ahora? No, Lita, eso no. No se me chicopale. Todo llegará a su debido tiempo. No faltará un hombre decidido, trabajador, decente, que la comprenda, que la quiera con amor del bueno... ...y que se haga cargo de las cosas y de todo lo demás.